¡Suscríbete! 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 Te envío poemas de mi puñiletra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela, casi me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos